Pica, pica Que lo justo es lo que a veces nos da pena Que de repente volvemos de México Y lees en el Facebook Tres o cuatro comentarios que dicen Estuvieron en Guadalajara Y nosotros, ¡Noooo! ¡Sí, estuvimos en Guadalajara! ¿Por qué se te hagan ahora? ¿Por qué no se te hagan? Así que bueno, también estaría bien que posteen Que nuestras redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram Y nuestra web Y todo es Los Pica Pica Para que queden claro Nosotros este espectáculo Y este DVD Navidad, Navidad Que está lleno de villancicos Lo estrenamos hace dos años en España Y allí fue un éxito la gira La verdad, por todo el país Y entonces, bueno, la verdad que mucha gente Aquí de México, como hemos venido ya Varias veces, nos decía Tenéis que venir, tenéis que venir en Navidad Con vuestros villancicos Y la verdad que nos hacía mucha ilusión Venir a estrenarlo aquí a México Que es el segundo país Donde no podemos hacer realidad este espectáculo Así que bueno, para nosotros es una época muy especial Pica 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 Ahora sí Muy visto nuestro canal Por cierto, todas las coberturas que hemos hecho Desde este mismo lugar Teatro 1 Felicidades por los éxitos ¿Cómo están amigos? Muy bien Muy contentos de estar aquí En la Navidad de 2019 En México Por primera vez Excelente Platicamos en la conferencia Las fechas Mañanita ya La gente que nos está viendo en Puebla ¿Qué sorpresas tenemos por allá? Bueno, pues va a estar Santa Claus El Rodolfo El Reno La Galleta María El Pollito Chiquen Mañana tenemos doble función en Puebla Así que Todos los poblanos Pueblanos No sé cómo se diga Pueblanos tienen que venir a vernos Porque no es fácil cruzar el charco Hace cuatro años que no volvíamos a Puebla Así que me imagino Que los poblanos estarán con ganas De ver a los Pica Pica Y nosotros con ganas de ir a comer mole Eso ¿Y cómo se llaman? Las hormiguitas Los huevitos de las hormiguitas ¡Ese camale! ¡Delicioso! Queremos preguntarles Todos los niños que nos estén viendo Ojalá que vean mucho este video Queremos saber la similitud de las culturas Algo que ustedes Pues puedan compartir a los niños de la Navidad Algún secretito Algún tip Para seguir celebrando Y seguir siendo buenos niños Bueno Un secretito es que Hay que portarse bien todo el año Comer la comidita que papá y mamá nos ponen Y que si te portas así de bien Pues probablemente en tu carta de los reyes magos Te traigan las cositas que te has pedido Y que es muy importante no pedir mucho Porque hay muchos niños en el mundo Entonces deberíamos pedir ¿Cuántos regalos? Uno o dos Uno o dos Como mucho Porque imagínate Santa Claus tiene que repartir un montón de regalos A todos los niños Y no puede llevar tantos regalos En el trineo Claro Que sea algo modesto Si no Rodolfo el reno se le rompe la espalda Y los rellamamos tan mayores ya Entonces también les cuesta llegar a todos los hogares Puedes cargar Amigos quiero que me digan Todos los niños ya saben que es YouTube Ya saben Los bebés ya saben mover el celular Le das el celular Y saben entrar a todas las aplicaciones Y saben buscar la palabra pica pica ¿Están de acuerdo? Que ya han visto ese fenómeno de los bebés Que ya saben picarle a sus videos Yo en vivo no lo vi nunca Es como ver ¿Tú lo has visto a tu hijo hacerlo? Yo sí, sí, sí A bebés de que le dices Ponlos pica pica Y ya deja de molestar Ah, qué bien Y como que ya saben picarle O saben Es un videíto Así lo colgamos en redes Son nativos digitales ellos Exactamente La nueva generación Pues no nos queda más que Desear una feliz Navidad A toda la gente que ve el canal E invitar a los shows de Ciudad de México ¿Les parece? Bueno, que solamente hemos dicho Que vamos a Puebla Mañana 5 de diciembre Pero el 7 estaremos en Monterrey El día 8 de diciembre en Guadalajara Y luego del 12 al 15 de diciembre En la Ciudad de México Aquí en el Centro Cultural Teatro 1 Yo me apunto, eh A todas esas fechas Os esperamos familia Para disfrutar de un show Hecho con mucho Amor Adiós Adiós Pica Pica Hola Somos Pica Pica Y queremos desearos una feliz Navidad Y que no os atragantes con las uvas Eso Comer despacito Y comer con moderación Muchos besos para Comunidad Radio TV Gracias amigos Adiós